Horóscopo de Leo para hoy, 5 de Julio. Hoy podría ser un día de oportunidades para que Leo emprenda rumbo hacia terrenos de trabajo más ambiciosos para sus intereses profesionales y económicos. La situación de Leo en su carrera acabará mejorando en el año si es más decisivo. Un plan con algún amigo permitirá que hoy los nacidos bajo este signo del Zodíaco desconecten de la rutina y puedan disfrutar de los suyos. Esta primera semana de Julio no será la más adecuada para aquellos Leo solteros que estén en conquista, los astros recomiendan no ilusionarse antes de tiempo. Si tiene pareja, Leo deberá ser más comunicativo, en especial si la relación no está en su mejor momento, el amor podría desvanecerse. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco podrían tener hoy algunas molestias en la piel, por lo que deberían tomar precauciones o acudir al médico. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.